La mierda, porque no se vayan a ver quién me da la mierda No se vayan a ver la mierda No se vayan a ver la mierda Marca de rosas Y me dieron unas rosas Que bonito Aquí podemos ver como unos pentejos se meten en un barrio que claramente no conocen, si nos volacen va a ser su culpa Que ya lo regresan que es del otro lado También vamos Vale, vale, vale la vida Ay, voy a chocar con el poste Voy a entrar por aquí Wey, algo dice que esto no va a terminar bien La verdad es que me van a reír O sea, aquí no conocemos ¿Cuántos somos, wey? Los 18 desaparecidos de este marco Viene todo el salón aquí Ya nos quedamos desataradas Bueno, nos pidieron que grabaran, no sé para qué Debido a cualquier incidente Que pase, que queden las pruebas Yo no sé a quién las putas se va a acabar esta puta su vida Yo no sé a quién las putas se va a acabar esta puta su vida Me meten hasta la verga Sí Hola, May, ¿cómo vas? La buena la rutina Y el ex Ay Wow Wow, dijo el perro No va, me gusta esta otra subida No va, me gusta esta otra subida Se va tú ni conoces, ya se fue hasta allá Esta pendeja Quieren subir a primero Quien ganará Yo creo que van a May Sí, ya vamos a subir Estoy enfrentando la subida No mames Este pinche de la corrida Creo que nos salió más peor Al cabo de que las abóndigas Allí hubiéramos llegado a este lado, wey Nada más veníamos a salir Vamos a los pendejos No dar que ni como sea Wey, yo nada más salgo y salgo Y nunca veo a la pinche presa, wey Ay, aquí está la salida ¿Cómo es esto? Bien muerto Salimos por el mundo Ah, con razón No porque cortamos caminos, pero Rápido Después fuimos a la casa de nuestra compañera Lupe y terminamos bailando tubo Un minuto de silencio por la dignidad de estos individuos Porque ¿Qué vas a sacar? Que sí Ahora va yo Sammy Ayاطas De nada Veo a nadie Vienes i'm never confused hey hey i'm so used to being you i'm never confused so i love when you're all unexpected cause i hate when the moon's expected so i'm a care for you y bueno al final de todo se acabó nuestro blog nos fuimos todos para nuestras casas y así termina nuestro día muchas gracias por ver el vídeo te invito a que te suscribas si te gustó mi contenido y pronto subiremos mucho 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 más